Un video que es difundido a través de redes sociales muestra a un sujeto que impunemente golpea a su pareja justo frente a su puerta en calles de la alcaldía Iztacalco. En las imágenes se observa que la mujer espera afuera, en ese momento se acerca a ella y sin más comienza a agredirla, una vez que la tira al piso, la patea. En las redes sociales se hizo la denuncia de este sujeto que, al parecer, dicen los vecinos, es subdirector del sector Moctezuma. El agresor se llama Alejandro, C. Y agregaron, los que lo conocen, que ya lo denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En el momento en que el golpeador arremete contra su pareja, hay un par de policías uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo, a pesar de que ven la agresión no hacen nada, ni lo detienen. ¿Lo reconoces? Denúncialo.